Hola y bienvenidos a una nueva edición de webinars de itelatino.net Hoy haremos un webinar en conjunto con Bonita Soft titulado Autenticación de usuarios en Bonita BPM con LDAP o SSO Con nosotros lo estará haciendo Pablo Alonso de Linaje García, consultor de Bonita Soft Muchas gracias Pablo, ¿cómo te va? Hola, buenos días Bueno Pablo, cuando quieras comenzar, el piso es tuyo Vale, perfecto Bueno, hola, buenos días o buenas tardes para todos Buenos días si estáis en Latinoamérica, buenas tardes para si estáis en España o ubicados aquí por Europa Yo os estoy hablando desde Francia ahora mismo, desde las oficinas centrales de Bonita Soft Ya he participado en otros webinars y en otras sesiones de BPM Camp y otra serie de eventos que hacemos online también con itelatino Como bien decía Federico, yo soy consultor aquí dentro de la empresa, es decir, estoy encargado de dar formaciones a nuestros partners, a nuestros clientes que quieran conocer el producto Que quieran volverse expertos en el manejo de la herramienta y también trabajo en proyectos Tanto ayudando a clientes partners igualmente o desarrollando el proyecto entero desde aquí, desde la casa Hoy el objetivo de este webinar es hablar sobre la autenticación de los usuarios Voy a centrarme en un tipo específico de autenticación que es la parte de LDAP Cuando queramos autenticarnos con una LDAP o incluso trabajar con un single sign-on Pero primero tendremos que empezar por lo básico y tenemos que entender cómo realmente funcionan los usuarios Cómo hacemos esa relación entre usuarios y tareas, quién tiene que hacer cada una de las cosas Tendremos que conocer también lo que es la organización en Bonita Y después ya entraremos al detalle del concepto de LDAP, la parte de sincronización, la parte de autenticación Y acabaremos con el single sign-on o es eso Eso es un poquito el objetivo de esta sesión No creo que lleguemos a cubrir la hora que inicialmente tenemos planificada Porque realmente dependerá también un poco de las preguntas que vosotros hagáis Voy a abrir al final del webinar un turno de preguntas y respuestas En algún momento dado puede que tengáis alguna pregunta No dudéis y escribirla directamente en el chat Y yo al final os contestaré la medida de lo posible Podemos ir del aspecto general o al aspecto técnico Pero bueno, puedes entender que tampoco voy a entrar al detalle detallísimo de exactamente que tienes que poner en una situación específica La idea es cubrir la mayoría de los casos de uso pero no llegar a la especificidad Este webinar va a ser meramente conceptual Aunque vamos a hablar de la parte de configuración, por ejemplo, de la autenticación contra el app y cómo se configura el sincronizador Pero no voy a entrar a abrir ficheros, no voy a hacer una demo, nada por el estilo Así que partiendo por ello vamos a analizar o vamos a resumir rápidamente en que está compuesta la organización en Bonita La organización de Bonita se guarda dentro de la base de datos de Bonita Bonita trabaja con una base de datos que vamos a llamar la base de datos operacional Aunque luego pueda trabajar con otras en modo consulta, para gestionar datos de negocio, etc. Pero mínimamente necesita una base de datos con la que va a operar Esa base de datos va a tener registrados los usuarios No solo los usuarios, sino va a tener también los grupos, los roles y las membresías Es decir, nuestra organización va a estar compuesta de un listado de usuarios Donde vamos a tener, obviamente, el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono, etc. Todo este tipo de información Igualmente vamos a tener el nombre de usuario y la contraseña que vamos a utilizar por defecto Luego veremos cuál es el comportamiento en otras situaciones Pero por defecto, utilizaremos ese usuario y contraseña almacenado en la base de datos de Bonita Para autenticar nuestros usuarios Hacemos una instalación en limpio, utilizamos el estudio Tenemos una organización ya preestructurada Algunos ya habréis trabajado con ello y conoceréis usuarios como Walter Bates O Daniel Angelo, William Jobs Y estos usuarios tienen un nombre de usuario Que suele ser, normalmente, el nombre, punto, el apellido Es decir, Walter.Bates Y la contraseña por defecto en la organización que damos marcada del estudio Es BPM Es decir, nuestro usuario dentro de nuestra organización va a contener Toda la información específica a él Y adicionalmente va a tener un identificador Que lo vamos a utilizar en nuestra definición del proceso El motor lo va a utilizar internamente Lo vamos a utilizar también para la gestión de perfiles Como por ejemplo si es usuario, si es administrador o no Y es un campo que es obligatorio Y que va a ser gestionado por el engine Es decir, nosotros no asignamos el ID Si el ID lo va a gestionar el engine Cuando digamos que quiero crear un usuario O quiero borrar un usuario Pues liberarse de ahí En la parte de usuarios quiero antes de nada Saltar al estudio No sé si conocéis esta sección del apartado de organización Donde podemos administrar nuestras organizaciones Como os decía, partimos de una organización Por defecto que es la organización ACME Y dentro de esta organización tenemos Un listado de grupos, roles y usuarios Si me centro en los usuarios Ahora volveré a los grupos o a los roles Vemos que tenemos toda esa información Por ejemplo, el usuario Walter Bates Donde tenemos su título, nombre, apellidos Donde tenemos sus datos personales Sus datos profesionales Incluso en las versiones de suscripción Podríamos agregar datos personalizados Como por ejemplo la cédula o el DNI O la extensión telefónica O la IP de su máquina Porque necesitamos comprobarla para algo Igualmente tenemos el nombre de usuario Su contraseña Y su responsable Quien es el jefe de alguien Esto después haré una incidencia Sobre este campo Y por último tenemos una pestaña Que es membresías Las membresías Vamos a ver que es la relación de los usuarios Con los grupos y los roles Que todavía no se ha explicado Yendo muy rápido Los roles Vendrían a ser los papeles O el rol O valga la redundancia Que ejerce una persona Dentro de un equipo ¿Vale? Por ejemplo Dentro de un equipo De ventas Podemos tener miembros Es decir, gente que tiene el rol miembro Y podemos tener el rol manager ¿Vale? Puede ser el jefe De un equipo Es decir, tendría un rol manager Dentro de un equipo De ventas ¿Vale? Eso es lo que es una membresía ¿Y qué son los grupos? Pues serían esos equipos Que os estaba diciendo O los departamentos O las áreas De nuestra empresa O de nuestros clientes Que además Pueden ser jerárquicos Es decir Un grupo Como en este caso El grupo ACME Puede tener Un grupo de Recursos humanos De contabilidad Finanzas De infraestructura Marketing Y producción ¿No? Pero por ejemplo Producción Puede tener otros dos subgrupos Y así Recursivamente Es decir, podría tener Tantos subgrupos Como quisiera Cuando yo tengo ya Estructurado Mi organización En grupos Tengo la definición De mis roles Y tengo listado De mis usuarios Lo que necesito Es definir esas membresías Es decir El usuario Walter Bates Pertenece al equipo De recursos humanos Con el rol miembro Y por ejemplo Fabio Rivera Pertenece al equipo De marketing Con el rol miembro ¿Vale? Es decir Pertenece al equipo De marketing Teniendo esto claro Con respecto a las organizaciones Voy a salir de esta ventana Y vuelvo a la diapositiva Vamos a ver Cómo relacionamos Esta organización Con nuestras tareas ¿Vale? Normalmente una tarea Al final Cuando estamos en ejecución Tenemos nuestro proceso Tenemos una tarea disponible Esa tarea va a estar disponible A una serie de candidatos A una serie de usuarios ¿Vale? Un comportamiento por defecto Y simple Es decir Un usuario Va a entrar al portal Va a ver que tiene una tarea Puede acceder a ella Y ejecutarla En el momento en que la ve O incluso puede asignársela ¿Vale? Es decir Puede Que Puede hacer que el resto de usuarios Que son candidatos De una tarea Desaparezcan O ya no tengan esa tarea Porque El usuario principal El usuario que estamos manejando Ha tomado el control De esa tarea Ahora ¿Cómo defino los candidatos De una tarea? Bueno Pues lo puedo definir A partir de los actores O a partir de los filtros Cuando yo trabajo Con los actores Lo primero que tengo Que tener en cuenta Es que En mi proceso Yo tengo que definir Una serie de entradas Una serie de llaves Que van a indicarme Quien es el actor Vamos a llamarlo ¿Vale? El nombre del actor Que va a tener que realizar Una tarea Por ejemplo El empleado Un empleado de recursos humanos O un manager De recursos humanos ¿Vale? Yo tengo aquí Un pequeño proceso Con dos actores Donde Bueno Voy a probar algo Alguien introduce información Alguien lo valida Y después le notifica ¿Vale? Mi proceso Tiene definidos Dos actores El empleado Y el supervisor El empleado además Es el usuario Que puede iniciar El proceso Pero este empleado No tiene más información Solo es una etiqueta Solo es un nombre ¿Vale? El actor Solo tiene un nombre Ahora Lo siguiente Que tengo que hacer Es Configurar Mi proceso Para darle Una asignación Para realizar Un mapeo De actor Con la organización ¿Vale? Si habéis hecho Un vistazo A la documentación O habéis visto Otros webinars Donde hablamos De este tipo de cosas Esto se suele llamar O bien el mapeo de actor O el actor mapping ¿Vale? Ese mapeo de actor Se puede realizar Contra Usuarios directos Contra grupos Contra roles O contra membresías Digo o Pero realmente Se llama I o Es decir Puedo hacer Cualquier combinación De lo que acabamos de hablar Por ejemplo Podría hacer Que un actor Empleado Puede ser Cualquier persona Que pertenezca Al grupo ACME Y mi supervisor Digamos que Puede ser Todos los usuarios Que tuvieran el rol Supervisor Aquí ¿Vale? No existe este rol Pero bueno Estoy asignando El rol Y adicionalmente Puedo decir Que este usuario Este usuario Y este usuario También Pertenecen A ese actor Van a estar Mapeados A ese actor Incluso Podría hacerlo Con grupos Al mismo tiempo ¿Vale? Puedo tener Una combinación De Configuraciones Para el mismo actor Ahora ¿Qué ocurre En ejecución? Bueno pues En ejecución Lo que va a ocurrir Es que cuando El usuario Al portal Vaya A su panel De tareas El portal Va a decirle Va a pedirle Al motor Que le resuelva La lista de tareas Para las que Ese usuario Es candidato Es decir El motor Lo que va a hacer Es buscar A partir del Identificador De ese usuario Que está logreado Es decir De mi De Pablo Alonso Y va a buscar Que mapeos Correspondo ¿Vale? Es decir Volviendo al ejemplo Anterior Al ejemplo Que teníamos En el estudio Si yo Soy Josep Hobel Voy a ver Todas las tareas Que pertenezcan Al actor Empleado Porque Pertenezco A un grupo Que pertenece Que es la organización Y a la vez También Pertenezco Al actor Supervisor ¿Vale? Por lo tanto Voy a ver Todas las tareas Que corresponden A ambos actores Pero Si soy El usuario Digamos Giovanna Almeida Que pertenece Al equipo De marketing Y No es Manager En este caso Recordad Que habíamos dicho Que íbamos a añadir Un rol Tipo Manager Solo voy a ver Las tareas Del empleado Las del Pervisor Porque no cuadro Dentro De ese mapeo De aquí Esto se hace En tiempo real Es decir En el momento En que el usuario Entra y pide La lista De tareas Se va a resolver Si tiene Derecho A ver Una tarea O verla Y ejecutarla Obviamente ¿Vale? Por lo tanto Es importante Que hablemos Que los actores Perdón Los actores Van a Poderse cambiar En tiempo De ejecución Desde el portal ¿Vale? Un administrador Puede Acceder A la definición De ese proceso Y puede decir Que también Quiero añadir Al grupo De supervisores A Daniel Angelo La siguiente vez Que esa persona Acceda a la lista De tareas Va a ver La tarea ¿Vale? Es dinámico Cuando la pida En ese instante Si yo Estoy Dentro De ese mapeo De actor Voy a ver La tarea ¿Vale? Hasta aquí Parece básico Parece fácil Pero podemos Añadirle Más complejidad ¿Por qué no? Porque la mayoría De los proyectos La necesitan Podemos agregar No solo el actor Podemos definir En una tarea Que haya un actor Que sea el empleado Pero adicionalmente Podemos agregar Un filtro ¿Qué es un filtro? El filtro Es un trocito De código Que se va a ejecutar Cuando yo llegue A una tarea Es decir Cuando El flujo Llega a una tarea Vaya a preparar La tarea De supervisor De aprobar ¿Vale? En ese momento Voy a comprobar Si tengo un filtro de actor Y me voy a ejecutar Ese filtro de actor Me va a devolver Una lista De los identificadores De usuario ¿De acuerdo? Por lo tanto A partir de ese momento Todas las personas Que entren Al portal Con un identificador Que está en esa lista Que han devuelto El filtro de actor Van a ver la tarea Si no estás dentro De la lista No lo ves De hecho Sobreescribe La El mapeo de actor ¿Vale? Es decir Por mucho que yo Estuviera dentro De equipo empleado Si una tarea He dicho que esté Solo para los usuarios Que se apellidan Alonso Si yo no me apellido Alonso No voy a ver esa tarea ¿Vale? Porque el filtro de actor No ha devuelto Mi identificador de usuario Dentro de esos filtros De actor Nosotros tenemos Una serie de ellos Ya disponibles Dentro del estudio Pero nosotros Podemos extenderlos Podemos crear Nuestros propios filtros de actor ¿Vale? Es como los conectores Y esos filtros de actor Se pueden conectar Contra cualquier sistema Para comprobar Y para calcular Quienes son los usuarios Que tienen que Acceder a la tarea Por ejemplo Me podría conectar Contra una edad Para consultar información Me podría conectar Contra una base de datos Para consultar información Me puedo conectar Contra bonita Y hacer ciertas acciones Como por ejemplo Un filtro de actor típico Es un filtro Round Robin Es decir El usuario Que menos tareas Tenga Es el usuario Que va a recibir La siguiente tarea ¿Vale? Son filtros de actor Típicos Que se usan En los proyectos Ahora Antes hemos dicho Que el mapeo de actor Es dinámico En el momento En el momento Que el usuario Vuelve a pedir La lista de tareas Si yo he aplicado Un cambio En el mapeo Voy a ver Una lista de tareas Distinta Pero el filtro de actor Se ejecuta Una única vez Y por lo tanto No se refresca Por mucho que yo Vuelva a entrar O a salir Aunque yo ahora Me haya cambiado El apellido Y me apellido Alonso No voy a ver La tarea ¿Vale? No lo veo Por defecto Es decir Puede haber Una acción Del administrador O bien Un sistema De gestión De usuarios Para hacer Reasignaciones Etcétera Que a través Del API Puede forzar Que un filtro de actor Se re ejecute ¿Vale? Por ejemplo Es muy típico En proyectos De banca Que gestionemos El tema De las oficinas Y que una tarea Va asociada A todas las personas Que están O a la persona Que tiene un rol específico Dentro de una oficina Y resulta Que ahora Esa aprobación De un crédito Resulta que el cliente Pues se ha mudado De pueblo Y se ha ido A otra oficina Distinta Entonces habría que hacer Una reasignación De todas las tareas Que pertenezcan A ese usuario En una tarea ¿Vale? En una oficina Así que a través De una operación A través De una llamada Al API Podría forzar El relanzado De esos filtros de actor Ahora Resumiendo Y juntando un poco Toda la información ¿Quién va a poder Ejecutar la tarea? Quien puede ejecutarla Quien puede ejecutarla Es quien es candidato Para una tarea Así que Si hay un filtro Configurado Siempre la salida Del filtro Es quien me va a decir Quien puede ejecutar La tarea Si no hay filtro Definido Será el mapeo De actor El que me diga Quien puede hacer La tarea Pero adicionalmente Como gestor De procesos Si tengo La propiedad De ese proceso O si soy Administrador Tengo la opción De ejecutar Una tarea En nombre De alguien ¿Vale? Digamos que yo soy El supervisor De un proceso Porque soy el supervisor De recursos humanos Y estamos en un proceso De solicitud De vacaciones Y resulta Que una persona Ha hecho una solicitud Pero su jefe Está de vacaciones ¿Vale? Esa solicitud No va a poder prosperar Así que La persona De recursos humanos Lo que puede hacer Siendo la propietaria Del proceso Puede decir Quiero ejecutar Esta tarea En nombre De el jefe De la otra persona ¿Vale? Y la ejecuta Y aprueba Esas vacaciones Y permite Que el flujo continúe ¿Vamos bien? Espero que sí Venga Ya Hemos aclarado O hemos Reforzado El concepto De la organización Y el concepto De cómo Las tareas Se van a asignar O van a estar disponibles Para los distintos usuarios Todo esto Siempre partiendo De que Ese proceso De asignación Y de Hacer candidato A los usuarios Es el motor Quien se encarga De hacerlo ¿Vale? Todo ello Es independiente De la autenticación ¿Vale? Son dos cosas Completamente distintas Lo que hemos visto Hasta ahora Es lo que se llama Es un servicio De identificación Ahora vamos a hablar De un servicio De autenticación ¿Vale? Pero para entender La autenticación Y especialmente La autenticación Contra un LDAB Tenemos que tener En cuenta Que necesitamos Realizar dos acciones Distintas Una Como os he dicho Al principio Necesitamos tener Los usuarios En la base De datos De bonita Tener los usuarios En la base De datos De bonita Me permite Tener un identificador Sobre el cual Luego el motor Va a poder Identificar Quienes son Los candidatos Por ello La primera fase Que yo tengo que hacer Si quiero hacer Una integración Contra un LDAB Es la sincronización Una vez Que yo sincronice Es decir Vuelque la información De mi LDAB La que yo quiera Sobre Mi Bonita BPM Sobre mi Plataforma En ese momento Yo ya voy a poder Lanzar La autenticación De hecho La autenticación Es la segunda parte La puedo hacer La estándar Es decir Autenticarme Contra bonita O Puedo hacer Una delegación Contra Un LDAB Normalmente Los dos pasos Van juntos Sincronizo Y autentico ¿Por qué? Porque en la Sincronización Yo voy a Volcar la información De los usuarios Es decir Me voy a conectar Contra La base de datos De usuarios Del LDAB Y la voy a volcar Contra bonita Ahora No solo lo puedo hacer Contra un LDAB O un directorio activo Porque es verdad Que contra el LDAB O un directorio activo Nosotros tenemos Una utilidad Que luego vamos a ver Que es el LDAB Sincronizer Pero Yo por ejemplo He trabajado En otros proyectos Donde Esa base De datos Lo tienen En una base De datos Es decir El listado De usuarios Lo tienen En una base De datos Estándar No en un directorio activo Entonces Podemos hacer Una sincronización Contra Una base De datos También ¿Vale? Lo importante Es Los usuarios Tienen que estar En esa base De datos Operacional De bonita Ahora Centrándonos En el sincronizador Contra el LDAB ¿Qué es lo que hace El sincronizador? Lo que va a hacer Es leer Los usuarios Y los grupos De un servidor Del LDAB Y los va a volcar Al motor Al bonita Engine ¿Vale? ¿Cómo lo va a hacer? A través del API No reinventa la rueda Es decir Va a utilizar las APIs Para crear usuarios Y grupos Pero No sincroniza Contraseñas ¿Por qué? Por seguridad Y porque aparte Del LDAB No te va a devolver Esa contraseña ¿Vale? Entonces Por eso es importante Entender las dos fases Tenemos la sincronización Y tenemos la autenticación Por mucho que yo me sincronice Contra un LDAB Yo no voy a tener Contraseña Por lo tanto No me voy a poder Autenticar contra bonita Al menos Con la misma Contraseña Que tengo En el LDAB Lo que hace O como es El LDAB Sincronizer Pensar que es Una aplicación Java Que utiliza El cliente De las APIs Es decir El bonita Client Para que hayan Utilizado El API Java De bonita Me sonará Y se va a poder Y se va a poder conectar Contra el motor A través del protocolo HTTP O EJB3 ¿Vale? Al final Como os decía Es una aplicación Java Y normalmente Yo quiero Que esa sincronización Se haga de manera Periódica Es decir Todos los días A las 3 de la mañana Lanzas una sincronización Contra el LDAB ¿Vale? Hay pocos casos En los que queremos Hacer una sincronización Manual Que un usuario diga Bueno, yo quiero Sincronizar ahora A los usuarios ¿Vale? Por lo tanto Cuando yo quiero Hacer lo periódico Lo que tengo que hacer Es utilizar Un scheduler Un planificador ¿Vale? Por ejemplo Chrome Con Chrome Yo puedo marcar Que ese sincronizador Se ejecute De lunes a viernes De 3 de la mañana En adelante ¿Cómo configuro Un LDAB Synchronizer? Tengo 4 ficheros principales Que configurar Leonardo Veo que tienes preguntas No te preocupes Que luego las contesto ¿Vale? Decía Hay 4 ficheros De configuración El LDAB Properties El LDAB Properties El Mapper.Properties Y el SYNC Properties ¿Vale? Vamos uno por uno En el LDAB Properties Lo que vamos a hacer Es definir Primero Donde está La carpeta El path Cuál es la ruta De la LDAB El LDAB Que vamos a utilizar Para la La configuración Al motor Vamos a definir Un Login Y un Power Que es el usuario Que vamos a utilizar Para crear Los Los usuarios Y los groups Que por defecto Sonará Es el usuario Install 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 Y por último Necesitamos también Otra configuración Adicional Que es El administrador De la plataforma ¿Vale? Que normalmente También es el Technical User Con Technical Password ¿Vale? Esto Cuando hacéis una instalación Son los dos Usuarios Que se solicita Se solicita Encarecidamente Que modifiquéis Los datos De acceso ¿Vale? Y con este último Con estas últimas credenciales Lo que vamos a hacer Es recuperar La información Del tenant Sobre el que vamos a hacer Las acciones ¿Vale? O sea que es un fichero Bastante sencillo Configurar Este Es también sencillo Y es la configuración Contra el LDAP Es el fichero LDAP Properties Vamos a definir Cual es la ruta O Cual es la Dirección De nuestro Servidor LDAP Vamos a darle Las credenciales De usuario Con el que nos vamos A loggear Para leer Los usuarios Y los grupos Del LDAP Vamos a definir El Object Class Del usuario Dentro del LDAP Y podemos hacer Otra serie de configuraciones De paginación El Mapper .properties Este fichero Ya es un poquito Más grande Aquí vamos a definir El mapeo De los atributos De usuario Entre el LDAP Y bonita ¿Vale? Por ejemplo En nuestro LDAP Esto dependerá De cada LDAP O directorio directivo ¿Vale? Pero por ejemplo Nosotros tenemos Un atributo Que es el username Que normalmente Corresponde Con el UID Del LDAP ¿Vale? El first name Puede ser el given name O el name O el que sea El last name Puede ser el DSN El professional email De bonita Puede ser el mail ¿Vale? Entonces tenemos que hacer Ese mapeo Decir Que corresponde Entre lo que hay Donde voy a guardar En bonita Con lo que tengo En el LDAP ¿De acuerdo? Con respecto Al último fichero Que es el fichero De sincronización El sync.properties Podemos definir Desde dónde Es decir Las DNS Y el cómo Es decir Qué filtros Vamos a aplicar Para buscar los usuarios ¿Vale? Podemos decir Quiero Todos los usuarios Que están dentro De esta unidad organizativa O Quiero que estén En esta En esta Unidad organizativa O todos los usuarios Porque no quiero aplicar Un filtro Que estén bajo este DNS ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo Para los grupos Es decir Vamos a Necesitar Necesitamos indicar Dónde están Y qué filtros Queremos aplicar Y por último Tenemos una opción De configuración Que nos permite Indicarle al Elda Sincronizador Si queremos Desactivar Los usuarios Que ya no existen En el Eldad Es decir Si yo antes Tenía 100 usuarios En el Eldad He hecho una limpieza Y me he quedado Con 90 Puedo decirle Al sincronizador Que me borre También los usuarios En el lado de bonita Bueno Mejor dicho No los borra Los desactiva ¿Vale? ¿Por qué no los borra? Este tema Es importante también Es curioso Cuando Yo estoy en el motor Y estoy asignando Una tarea A un usuario Si yo luego Voy a hacer una búsqueda Por identificador De un usuario Que ha realizado Una acción Y ese usuario Ya no existe Ese registro Ya no existe En la base de datos Voy a tener un error ¿Vale? Siempre necesito Mantener traza De quien ha hecho Las acciones Por lo tanto Los usuarios No se pueden eliminar Se pueden desactivar Siempre se puede eliminar Podemos acelerar A la base de datos Y eliminarlo Pero obviamente No es una acción Recomendada Y esto sería El sincronizador ¿Vale? Nos falta la otra pieza La otra pata Que es la autenticación La autenticación Por defecto De bonita Es una autenticación Contra base de datos Tenemos un usuario Y una contraseña Y un identificador Del tenan Y nos vamos a ir Contra la base de datos Y vamos a comprobar Que el usuario Y la contraseña Coinciden ¿Vale? ¿Qué ocurre Cuando hemos hecho Una sincronización Del edad? Que los usuarios No tienen contraseña ¿Qué hay que hacer? Bueno Normalmente Lo que a nosotros Nos interesa No es volcar La contraseña Sino lo que nos interesa Es autenticarnos Contra el edad Para ello Vamos a cambiar El servicio De autenticación Dentro de bonita Y vamos a utilizar Una implementación Específica Que es el Just Authentication Service Para configurar Este servicio Vamos a acceder Al bonita home Y allí Dentro de la declaración De los servicios Que utilizamos Vamos a ver Que este servicio Va a estar comentado Y que Sin embargo Estamos usando El servicio Estándar de autenticación Lo que habría que hacer Es comentar El servicio Estándar Y descomentar Este servicio Como os podéis imaginar Por el nombre Este servicio Delegant JAS Que es el servicio De seguridad estándar De Java Este JAS Lo que nos va a permitir Es Autenticarnos Contra Un servicio Que nosotros queramos De hecho JAS Ya probé De una serie De login modules Que es algo específico De JAS Y entre ellos Pues hay un login module Para autenticarse Contra el edad Hay otros Para hacerlo Contra querberos Para hacerlo Contra base de datos Etcétera ¿Vale? En nuestro caso Nos vamos a centrar En el del edad Así que Aquí La típica pregunta Suele ser Oye Yo es que No solo tengo Un el edad Esto ocurre En proyectos muy grandes ¿Vale? Yo tengo varios el edad Y Necesito Que si no Primero me intento Conectar en el primario Si no estoy en el primario Me voy al segundo Etcétera ¿Vale? Bueno No existe Un login module Por defecto Que te permita hacer eso Pero un login module Es algo extensible Es algo que podéis desarrollar Vosotros mismos O encargar a alguien Que lo desarrolle ¿Vale? De hecho Hay un proyecto De banca En Colombia Que está utilizando Cuatro el edad Para realizar esa autenticación Por eso Os digo Y de hecho Es que funciona ¿Vale? Ahora No Insisto No hay un login module Existente a día de hoy Que yo conozca Libre O sea que lo podéis utilizar Para autenticaros Contra varios edad Pero insisto Se puede desarrollar Si hacéis una búsqueda En internet Sobre cómo construir Un login module De jazz Veréis Montones de documentación De ejemplos Donde veis Cómo lo podréis hacer ¿Vale? Es decir Nosotros Vamos a Definir Un servicio De autenticación Distinto Del estándar Que va a delegar En jazz Ese servicio Va a necesitar Un fichero De configuración Que también está En el bonita home O lo vamos a agregar En el bonita home Por norma Puede estar En otra ruta distinta ¿Vale? Y en ese fichero Le estamos diciendo Los La ubicación Del servidor De ledad Contra el que vamos Vamos a lanzar La autenticación ¿Vale? Eso es Todo lo que hay que hacer Para la autenticación No es complejo ¿Vale? De hecho Es comentar Una línea Descomentar otra Y cambiar la ruta De un servidor Por norma No tiene Más Implicación Por norma general Ahora Insisto Los ledad Y los directorios Activos Son muy distintos De una empresa A otra Y a veces Pues hay unas políticas De seguridad Específicas Y hay que hacer Una serie de cambios En el login módulo Para En el login módulo Estándar Que viene Con la distribución De jazz Para Para permitir Ese tipo De autenticación En dos fases Y cosas Poder Así que bueno Esto con respecto A lo que es El ledad Ya hemos visto Nos hemos sincronizado Y después Hemos configurado La autenticación ¿Vale? Nosotros Ya dentro De la documentación Si accedéis A Si accedéis A la página De documentación De Bonitasoft Si hacéis una búsqueda Por El El Dab ¿Vale? Authentication Aquí os viene Paso por paso Cuáles son los pasos Que tenéis que hacer ¿Vale? Donde están los ficheros A configurar Y Que es Cuáles son los atributos Que tengo que configurar Para poder acceder ¿Vale? Realmente Es un fichero Tan sencillo Como este El que tenéis que editar Donde Pues le vais a decir Donde está el ledad El puerto Y de donde va A hacer las búsquedas ¿Vale? Y como va a gestionar La identificación Ahora Vamos a saltar Al otro Gran tema Que es El single sign-on Lo primero ¿Qué es un single sign-on? Bueno Vamos a empezar Por el caso de uso En una empresa Muchas veces A mí me ha ocurrido Antes de estar trabajando aquí O estaba trabajando En una cámara de comercio Y teníamos un conjunto De aplicaciones Y cada aplicación Tenía Cada usuario Tenía un nombre de usuario Y una contraseña distinta Distinta en cada uno de ellos O En la mayoría de los casos Porque es lo que ocurría Todo el mundo Tenía la misma contraseña En todas las aplicaciones ¿Vale? Bueno Pues El problema Es que Si tienes que eliminar Un usuario Y quitarle acceso A ciertas aplicaciones Tienes que ir Una a una A todas las aplicaciones Como administrador De sistemas Ir dándole O quitando permisos A ese usuario O ir creando nuevos usuarios Porque ha entrado Una nueva persona Etcétera Lo cual Es bastante costoso Sobre todo En empresas grandes Normalmente Esas empresas Lo que hacen Es utilizar Lo que se llama Un single sign-on Single sign-on Es una aplicación Que se pone En el medio De todas esas aplicaciones Para gestionar La autenticación Así que Todas las aplicaciones Delegarán Todas las que puedan Porque no siempre se puede Delegarán La autenticación Contra ese servicio De single sign-on Y Esa aplicación Cuando un usuario Intente entrar Va a Recibir Un token ¿Vale? En nuestro caso Cuando Nosotros intentamos Entrar a Bonita Y hemos configurado Un single sign-on Vamos a ir a través De la aplicación De single sign-on Digamos por ejemplo Cash C-A-S Me va a pedir Usuario y contraseña Me voy a loggear Y me va a redirigir A la aplicación De Bonita Bonita va a comprobar Ese token Contra el single sign-on Y va a decir Oye, este token Es válido Y el single sign-on Le dice Ah, sí, sí Este token Es válido Por lo tanto Continúo Y voy al portal Voy a hacer uso De las APIs ¿Vale? Pero si el token Es inválido Voy a redirigir El flujo A El servicio De single sign-on ¿Vale? Esto Si cambiamos El nombre De Bonita Por otra aplicación Va a funcionar Exactamente igual Ventaja El usuario Solo se loguea Una vez Solo introduce Sus datos Una vez Solo tiene Un usuario Y una contraseña Ahora está En su En su portal De De BPM En este caso Bonita Pero también está En su gestor documental Está en su intranet Y está Tiene acceso A todos los sistemas ¿Vale? Solo haciendo Un único logio Así que ¿Qué permitimos Nosotros? Bueno, más que ¿Qué permitimos? ¿Qué tenemos soportado? ¿Vale? Nosotros oficialmente Soportamos la integración Con el single sign-on De cache Es decir Hay una serie De pasos De configuración Bastante sencillitos Que de hecho Si hacemos Una búsqueda Aquí Encontraremos Cómo Tenemos que configurarlo ¿Vale? Depende si estamos En Jibos O estamos en Tomcat Hay que cambiar Un par de ficheros De configuración Y agregar Una serie De librerías Que nos va a dar El single sign-on Que nos va a dar CAST ¿Vale? Una vez Que tengamos eso Lo que vamos A poder hacer Es ya Directamente Estar dentro Del sistema De single sign-on Insisto En que Lo que tenemos Soportado Oficialmente Es CAST Pero se han realizado Otras tantas Integraciones Contra Por ejemplo AD O Kerberos ¿Vale? Pero no está Soportado Y si no me equivoco Tampoco está Dentro de la documentación ¿Vale? Pero basándonos En la información Que tenemos De la configuración Contra un CAST Veremos Que no es tan distinta Con cualquier otro Sistema De single sign-on ¿De acuerdo? Pues realmente Esto es todo Lo que os quería Contar Con respecto A la autenticación Y al single sign-on ¿Vale? Es factible Hacerlo Es factible Configurarlo Es cuestión De tener claro En el caso De un LEDAP Que tenemos Que volcar La información En bonita Obviamente En el caso De un single sign-on También necesitamos La información En bonita ¿Vale? Los usuarios Con los que me estoy Loggeando En ese sistema externo En ese CAST O en ese single sign-on Van a tener que estar Dado de alta En bonita ¿Vale? Si no Yo voy a entrar Al portal Y no tengo Un usuario No tengo un perfil No puedo ver Ni hacer Absolutamente nada ¿Vale? Con esto Acabo Todo lo que os quería contar Me voy a poner A responder preguntas De momento No hay muchas ¿Vale? Voy a empezar Por orden cronológico Tenemos por ejemplo Leonardo Que está preguntando En el escenario Que un usuario Está de vacaciones ¿Cómo puede hacerse Para que mientras Este de vacaciones Todas las tareas Se reafinen A otro usuario ¿Vale? A ver Todo depende En este tipo De situaciones En cómo He asignado Esa tarea Me explico Si Mis tareas Están trabajando A través de un filtro Perdón De un mapeo de actor Yo simplemente Voy a ir al portal Vamos a verlo Aquí Hemos hecho esta configuración ¿Vale? Si yo ejecutara Este proceso Vamos a ver Cómo podría cambiar Ese mapeo de actor En tiempo de ejecución ¿Vale? No quiero Vamos a iniciarlo Solo por tenerlo Si yo entrara Como usuario administrador O incluso El gestor del proceso Si yo me voy A el proceso Concretamente Es este de aprobación Me voy al apartado De actores Veo Esa configuración Que he hecho antes ¿Vale? Si yo asumo Que April Sánchez Va a estar de vacaciones Lo que podría venir Es aquí Y Bueno No es ese ahí Perdón Es este de aquí Podría decir Que quiero Asignar En sustitución De April Quiero asignar A Jan Fischer Así que Jan Fischer Ya va a tener acceso A esas aplicaciones ¿De acuerdo? Es decir Vamos a hacer un ejemplo Rápido Para que veáis Lo que os decía Si yo elimino Todas estas acciones Vemos que Ahora mismo El usuario Walter Bates No debería haber Una tarea Que se llame Aprobación ¿Vale? Veis que no está aquí Sin embargo Si yo Vengo otra vez Al mapeo de actor Me voy al proceso Me voy al proceso De aprobación Y le digo Que quiero otro actor Que se llame Walter Bates Si yo ahora entro Como usuario Ya voy a tener La tarea De validación ¿Vale? Así es un filtro de actor Recordar que El identificador Que ya Se ha identificado De su usuario Me lo ha devuelto En una lista Y yo debería De forzar El relanzado De esa tarea ¿Vale? El relanzado De ese filtro de actor Dentro de esa tarea Así que Si es el resultado De un De un filtro de actor Yo lo que debería hacer Es A través de un proceso De gestión De gestión De vacaciones Por ejemplo Lo que puedo hacer Es Cambiar automáticamente Todas las tareas De su usuario A El siguiente usuario ¿Vale? De hecho No hay ahora mismo Una gestión De delegaciones Implícita Dentro de La gestión De usuarios Dentro de UNITA Pero Hay muchos casos En los que Se ha gestionado A través de Procesos de gestión De vacaciones O de delegaciones De tarea Etcé ¿Vale? Es decir No todos los proyectos Los necesitan Algunos Si que lo tienen Con respecto A la otra pregunta De Anahi ¿Estas funcionalidades En qué ediciones Están disponibles? Pues Si mal No me equivoco Lo vamos a confirmar Ahora mismo El tema El tema Del single sign-on Está disponible En todas las versiones De suscripción Y el tema Del LDAP Igualmente Está en todas Las versiones ¿Vale? El servicio De autenticación Si no me equivoco Está también En la versión De comunidad Que utilizamos Para autenticarnos Contra ellas Pero El LDAP Synchronizer Está en las versiones De suscripción ¿Vale? No obstante Como os he dicho Es una aplicación Java Que utiliza El cliente Las librerías cliente Para utilizar El API Así que Podríais Haceros Vuestro propio Sincronizador En una versión De comunidad Y hasta el momento No veo más preguntas ¿Alguien más Tiene algo por ahí? ¿Vale? Una consulta De Juan de la Aguila Si desde un caso Que desea desactivar Un usuario Del directorio activo Desde bonita ¿Es posible? Sí Sí Es decir A ver Tienes varias cosas Hemos dicho Que cuando yo ejecuto El LDAP Synchronizer Yo puedo Decir Que un usuario Ya no está en el LDAP Entonces lo desactivo En bonita ¿Vale? Yo puedo hacer un proceso En el otro sentido Es decir Yo puedo hacer un proceso Y de hecho Veréis que Dentro de los conectores Hay un conector específico Contra el LDAP Vamos a echarle un vistazo Y A ver Que recuerdo Está aquí ¿Vale? Podemos hacer Una consulta Contra el LDAP Y lo que podríamos hacer Es que Si yo en mi proceso De gestión de vacaciones Un usuario Está Desde aquí Lo estoy marcando Que va a estar de vacaciones O que le voy a dar De baja de la empresa Porque se ha marchado Porque le hemos despedido Por lo que sea Lo que puedo hacer es Desactivarlo en bonita Y lanzar una petición En el LDAP Para que su usuario Lo elimine Lo desactive O haga algo con él Lo marque como inactivo Lo que queramos ¿Vale? Pues No sé si tenéis Alguna pregunta más Por ahí Si recordamos Que pueden escribir En el chat De preguntas Cualquier asistente Vale De todas formas Vamos Hemos clavado el tiempo Como bien dice Exactamente Si, si Vale Pues Acá hay otra Vale Es posible crear Un sincronizador Y luego activar La autenticación Contra el LDAP En la versión Sin comprometer Núcleo de bonita Si Es decir A ver Hemos dicho Que un sincronizador Lo que está haciendo Es conectarse Contra un LDAP Consumir la información Del LDAP Y Llamar al motor De bonita Diciéndole Oye Quiero crear Este usuario Y quiero crear Estos grupos Y quiero mantener Las relaciones Por lo tanto Yo eso lo puedo hacer En una aplicación Java Incluso lo podría hacer En un proceso De sincronización Incluso en la versión Comunidad Sin ningún tipo De problema La autenticación Hemos dicho Que es una pieza Completamente separada Yo me puedo Configurar la autenticación Contra el LDAP Y obviamente La restricción O el límite Que tengo Es que el usuario Ya tiene que estar Creado en bonita Dice ¿Cuál es la mejor forma Hay otra pregunta Sí Vea Hay un par de ellas Por aquí Sí ¿Cuál es la mejor forma De que alguien Reasigne la tarea? ¿Hay alguna forma De que se puede manejar Directamente en el portal O a través de algún Permiso específico Para el usuario? Sí Es decir A ver A través del portal El comportamiento Estándar ¿Vale? Un administrador Por ejemplo Esta tarea De validación Yo la estaba viendo ¿Vale? Hemos dicho Que si yo Que si yo Me eliminaba De aquí De El proceso De aprobación Vamos a dejarlo Como estaba antes Es decir Si quito A Walter Bates Ya el usuario No la va a ver ¿Vale? Pero como administrador Yo me puedo ir A las tareas Como administrador O como gestor Del proceso Ir a la tarea De validación Y decir Que se la quiero Asignar a alguien ¿Vale? Se la puedo asignar En este caso A Walter Bates ¿Vale? Ahora ¿Cómo hago esto Que un usuario Normal Puede hacerlo? Bueno Lo primero Que tendría que hacer Es A través de un formulario Porque suele ser El caso típico De una página Dentro de una Living Application Lo que podría hacer Es mostrar las tareas Con un usuario asignado Por ejemplo Y mostrar un combo box Con el usuario Al que se lo quiera asignar O un sistema A búsqueda O lo que yo quiera ¿Vale? Y tendría que hacer Una llamada al API Para decirle Oye Asigna Esta tarea A este usuario Ahora Un usuario normal Por defecto Cuando estemos trabajando Con el API REST No va a tener Acceso A realizar esa acción ¿Vale? Porque es Con la seguridad activa La configuración Por defecto No puede Ahora Si echáis un vistazo Al tema de REST API Editorization También en la documentación Veréis que podemos Dar permisos específicos A tipos de usuarios Etcétera Para que puedan hacer Esas tareas Como por ejemplo A todos los usuarios Que tengan El rol Manager Que puedan Hacer Asignaciones de tarea El tema El single sign on Solo está disponible En las versiones De pago Sí Es decir El single sign on Está dentro Solo en las versiones De suscripción Perfecto Pablo Si no hay más preguntas Acá hay otra pregunta Edgar Frías Sí Buena pregunta ¿Es posible reproducir En otro momento Este webinar? Sí La próxima semana Os enviarán El webinar grabado ¿Vale? Y de hecho Creo que Luego Tanto IT Latino Como nosotros Lo dejamos Colgado Para que se pueda Concentrar Sí En la próxima hora Nos estaremos Enviando al webinar A todos los asistentes Que estuvieron hoy Y aparte Se colgará también En la web Vale Voy a acabar ya Con las preguntas Que tenemos ahora mismo La autenticación De directorio activo ¿Está en la comunidad? Sí Es decir Es una autenticación Delegada en JAS Lo que nosotros configuramos Y luego el login module Está disponible igualmente Y ¿Hasta dónde se puede llegar Con el tema Autenticación Con las versiones Comunitarias? ¿Se puede cambiar A un sistema JAS? Es decir Se puede hacer prácticamente Todo a nivel de autenticación Salvo la parte De single sign on Y que El autenticador De LDAB No se puede No está disponible En las versiones Comunitarias Pero insisto Podéis construir Vuestro propio Sincronizador ¿Vale? Y por último La última pregunta Ya y con esto a cabo De Alfredo Que si hay algún lugar En donde Se pueda certificar Y Los únicos Que dan certificaciones Sobre Bonita Somos nosotros Somos el fabricante Entonces No sé si tenéis acceso A un representante comercial Si no Registraros en la En la página web En www.bonitasoft.com Y Y desde ahí Pues bueno Introducid vuestros datos Y os contactarán ¿Vale? Y las transparencias Efectivamente también Creo que esas Las enviamos a nosotros Las semanas que viven ¿Vale? Aparte del vídeo Por separar Perfecto Pablo Muy claro todo Muchas gracias A todos los asistentes Que estuvieron Y repito Que en las próximas horas Les estaremos enviando El webinar completo Pablo que tengas un buen día Igualmente Un saludo a todos Cuidaros Que tengáis buen día Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!